Amigos, buenas noches. Nos vamos hacia el Tribunal Supremo Electoral. En este momento, los dos congresos del MAS habrían sido rechazados. Janet y Kona, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo el país. Nos encontramos en el Tribunal Supremo Electoral, principalmente para hablar con el presidente en ejercicio de esta institución. Por favor, presidente, vamos en vivo para todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestro secretario de Cámara para que haga lectura de la disposición, de las determinaciones en relación a las solicitudes de supervisión al décimo congreso de la organización política del MAS y PCP. Entonces, voy a dar la palabra para que lea la parte pertinente de la resolución que el día de hoy se ha aprobado. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a dar lectura a la parte pertinente de la resolución 140-2024 de solicitud de la supervisión de Lucio Quispe Sangalli, Esteban Alani Canaviri y Guillermina Cunohuanca. La resolución señala lo siguiente. Primero, rechazar la solicitud de supervisión presentada por Lucio Quispe Sangalli, Esteban Alani Canaviri y Guillermina Cunohuanca por incumplimiento a lo previsto en el reglamento para la supervisión de organizaciones políticas y lo dispuesto por la resolución constitucional 273-2023 de 11 de diciembre de 2023 y el auto de 20 de marzo de 2024 disponiéndose el archivo del trámite. Segundo, disponer la remisión de antecedentes pertinentes a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz a los fines del cumplimiento de la resolución constitucional 273-2023 y el auto de 20 de marzo de 2024 emitidas por esa instancia. Tercero, instruir a Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral la notificación con la presente resolución a los solicitantes para tal efecto se habilitan medios electrónicos como WhatsApp, correo electrónicos y otros. Voy a dar lectura ahora a la resolución 141-2024 con relación a la solicitud de los delegados del MAS y PCP. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral en uso de sus atribuciones ha resuelto primero, rechazar la solicitud de supervisión al décimo Congreso Nacional Ordinario del Partido Político Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, MAS y PCP por incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas y lo dispuesto por la resolución constitucional 273-2023 de 11 de diciembre de 2023 y el auto de 20 de marzo de 2024, disponiéndose el archivo del trámite, manteniéndose vigente las obligaciones dispuestas por la resolución 122-2024 toda vez que el plazo de 25 días calendario dispuesto en la citada resolución se encuentra vigente hasta el 22 de abril de 2024 y lo dispuesto por la resolución constitucional 273-2023 de 11 de diciembre de 2023 y el auto de 20 de marzo de 2024. Segundo, disponer la remisión de antecedentes pertinentes a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz a los fines de cumplimiento de la resolución constitucional 273-2023 y el auto de 20 de marzo de 2024 emitidas por esa instancia. Tercero, instruir a Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral la notificación con la presente resolución a la organización política solicitante para tal efecto se habilitan medios electrónicos como WhatsApp, correo electrónicos y otros. ¿Qué pasa con los plazos también? Sí, el día de hoy la plena ha emitido estas dos resoluciones las mismas han sido debidamente notificadas a los solicitantes el fundamento, las consideraciones están en la resolución que también serán publicadas de conocimiento público en la página web del órgano electoral plurinacional por lo tanto el órgano electoral ya se ha pronunciado rechazando ambas solicitudes porque no se ha cumplido el mismo estatuto de la organización política pero también no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de supervisión a organizaciones políticas. Instamos, exhortamos a que las organizaciones puedan dar cumplimiento a su estatuto a la normativa electoral vigente, a la ley de organizaciones políticas para que el órgano electoral pueda realizar los diferentes acompañamientos las supervisiones y pueda proceder al registro de todas las directivas que aún no han llevado adelante sus procesos democráticos en el marco de sus propios estatutos y normas internas. ¿Es el futuro del MAS, en cambio, estaría en riesgo el sistema del estatuto? En ambos casos se ha dispuesto el archivo del trámite la organización política de acuerdo a una resolución anterior tiene un plazo de 25 días que finaliza según lo dispuesto en la resolución el próximo 22 de abril esperamos que puedan llegar a dar cumplimiento a realizar una nueva solicitud rectificando y cumpliendo las observaciones técnicas que han sido realizadas, que se han notificado y que se han hecho conocer de manera oportuna. ¿Cuál sería el futuro? Se hará un análisis en general son muchas organizaciones políticas tanto agrupaciones ciudadanas como partidos políticos que aún enfrentan diferentes dificultades para poder llevar adelante sus procesos eleccionarios de acuerdo a la normativa legal vigente hemos instruido a la Secretaría de Cámara puede evacuar un informe tanto del estado de situación de las agrupaciones ciudadanas porque nuestra labor y la labor de los tribunales electorales departamentales tiene que ver con regular supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas ya sean partidos políticos agrupaciones ciudadanas entonces en virtud de ese informe se va a tomar la decisión que corresponda por parte de Sala Plena en caso de incumplimiento pues la normativa también establece que el Tribunal Supremo Electoral puede emitir la amonestación en caso de que una organización política tenga tres amonestaciones es pasible a la pérdida de su personalidad jurídica ¿Está en riesgo la personería jurídica del MAS? Eso es algo que va a decidirse a la plena en virtud de los informes técnicos siempre velando la primacía de la constitución aplicando criterios jurídicos, progresivos porque consideramos que las organizaciones políticas son importantes, son fundamentales para nuestro sistema democrático y las mismas tienen que dar muestras tienen que dar señales de ser democráticas entonces en ese sentido vamos a realizar nuestra labor de fortalecer a las organizaciones políticas pero también de garantizar que se dé cumplimiento a sus propias normativas que se dé cumplimiento a la ley de organizaciones políticas ¿Cuándo es el plazo? Eso es lo que pasa en vivo desde la sede de gobierno del Tribunal Supremo Electoral con los congresos y este pronunciamiento de los congresos del MAS ambos han sido rechazados el primero del pacto de unidad que estaba convocado para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto y el segundo que fue anunciado por Evo Morales para el 10 de junio que debía desarrollarse en el trópico de Cochabamba la resolución del Tribunal Supremo Electoral reiteramos establecen que ambos congresos no cumplieron con los requisitos y bueno corre el plazo para que el MAS pueda convocar un congreso hasta el 22 de abril y bueno